Nuevo vídeo de anécdota. Una de las cosas que llevabais pidiéndome durante mucho tiempo era azafatas de vuelo. Pero encontrar muchas azafatas de vuelo o muchos azafatas de vuelo es muy difícil. Así que he tirado otra vez de la amistad. Lo mismo que hice con el profesor, que ya sé que estuvo muy bien, pero que os quejaste mucho porque solamente hubiera uno. Me he vuelto a tirar de la misma jugarreta, de la jugarreta de youtuber sucio, de youtuber travieso. Que es básicamente invitar a mi amiga Ana, que también es azafatas de vuelo y se llama azul místico en YouTube. Sí, haciendo trampas otra vez, ¿no? Vamos a empezar por la risilla, porque supongo que muchas horas con mucha gente habrán pasado cosas graciosas. Cosas graciosas cuanto menos. Luego iremos a lo curioso, luego iremos a lo extravagante, luego iremos a lo escatológico, que también entiendo que alguno se habrá pasado de la raya. Así que bueno, empecemos con lo gracioso. De estas anécdotas que dices, me encanta mi trabajo ahora mismo, fue una vez que en un vuelo, sería de 8 o 9 horas, creo que íbamos a Angola, un vuelo nocturno, todo el mundo iba durmiendo en el avión. Tú imagínate un avión, un Boeing 777, que cabe en 400 y pico personas, Salon Economy, pues ahí va todo el mundo durmiendo con las luces apagadas y de repente un grupo de tíos saca un proyector de bolsillo. Un proyector de bolsillo, pero de estos. Despejan, o sea, lo que es la zona de la puerta y empiezan a proyectar vídeos musicales en la puerta del avión. Y ellos haciendo karaoke, tío. Ahí la gente cuando viaja se lleva mucho la pinza. Pero porque las copas son gratis. Las copas son gratis, pero también porque llevan muchas horas encerradas en un avión y están muy cansados. Entonces, si tú imagínate, si la gente se lleva la pinza en el botellón, imagínate encerrada en un avión 17 horas y encima con barra libre. La gente se vuelve loca, entonces la tripulación llega un momento que ya no lo soporta más. Vale, cosa de borracho. Una vez tuve a un tío que no paraba de pedirme cerveza, también un vuelo viniendo de África, y no paraba de pedir cerveza, pedir cerveza, hasta que le dije, mira, no te puedo pedir más cerveza, lo siento. Él se levantó, empezó a levantarme la mano, que me ponga otra cerveza, no sé qué. Mi compañero que iba en el otro lado del carro empujó el carro para quitarme de en medio y ponerse delante. Él levantó de la mano, se levantó otro pasajero, empezaron a pegarse de voces, empezó a persiguirlo por el avión, el otro escondieron. ¿Cómo? ¿Pero persiguió por el avión de qué palo? Porque él decía que no me grites, que eres un racista, decía que le estaba gritando porque era negro y el que le gritó era blanco. Le dijo, eres un racista, deja de gritarme, y él te estoy pidiendo que le dejes al hombre hacer su trabajo, que está borracho y la está liando parda. Y entonces empezó a perseguirlo, ¿dónde está este racista de mierda, no sé qué, por el avión? Una cosa, una persecución, un avión muy ridícula, porque como no te puedes mover mucho, yo me imagino así andando por el puto avión, ¿sabes? Tienes que pensar que un avión de estos grandes, y encima tenía dos pasillos, era de noche, estaban todas las luces apagadas, entonces el tío más o menos se camufló. Pero estuvo todo el vuelo dando por saco, a mí, bueno, yo hubo un momento que me puso contra la pared y empezó a pegarle, hostia, a la pared, al final se lo llevó la policía. ¿Fue en otro avión? Porque al final como que lo conseguimos tranquilizado un poco, lo llevamos al gali, a la cocina, y mientras servían la comida me dijeron, bueno, tú que has estado hablando con él, y más o menos lo has tranquilizado, dale conversación, que nos la líe parda mientras servimos la comida. Y yo ahí hablando con él, ah, tío, que te atuaje más guapo, no sé qué, ¿qué es? Y me decía, tío, ¿qué coño te importa? Me empujaba contra la pared y empezó a darle a... ¿En serio? Es verdad, te atuaje de buen rollo y te dijo... Sí, sí, yo le dije, tío, que tatuaje más guapo, y él, ah, gracias, ¿te gusta? Y yo, sí, ¿qué es? ¿A ti qué te importa? Y me empujaba contra la pared y yo, oh my god. En ese momento le dijimos, mira, como si te vuelvas la cabeza, el capitán no ha dado, el comandante no ha dado órdenes de que te podemos, porque tú los puedes, los puedes inmovilizar a los pasajeros cuando se le va la pinza. Y le dijimos ya que lo iban a arrestar cuando llegas. ¿Y lo inmoviliza? Pues tenemos, no sé cómo se llaman, las cosillas esas de plástico. ¿Abrida? Bueno, a nosotros, claro, a nosotros nos entrenan, para que entre varias personas nos podáis inmovilizar en el asiento. ¿Cuáles son los miedos de un tripulante de avión? Miedos tenemos poco en realidad, porque sabemos que los aviones son muy seguros, la gente tiende a pensar que no lo son. Obviamente lo peor que te puede pasar es que haya que evacuar el avión, o que haya un fuego a bordo, eso para mí es lo peor, porque el fuego a bordo lo tienes que controlar sí o sí. Pero esas cosas a mí no me han pasado y no pasan nunca, o sea, son casos que ocurren una vez cada mil, pero bueno. ¿Qué se hace cuando hay un fuego a bordo? Pues depende de donde sea, pero hay extintores en todas las puertas, y durante lo que te comentaba del entrenamiento, nosotros nos entrenaron dos meses. Que me acabo de hacer gracia, porque acabo de relacionar los entrenamientos con los otros, y digo, pues nada, cogemos el fuego, los amordazamos con las bridas, y a tomar por culo, ¿sabes? El extinto en la cabeza. Esto fue en un vuelo a Sudáfrica, que venía también muy vacío de noche, y nada, y la parte de atrás del avión, pues no había casi nadie, la cabina entera, vacía, había a lo mejor tres u otras personas, y uno de ellos era una pareja, pues una pareja de, no sé, tendrían 50 años, 50 y pico. Y están todo el rato, como que es ahí súper abrazados, muy cariñosos, no sé qué, yo decía, ahora tú a estos dos de noche en el avión, ¿qué vas a pasar aquí? Y nada, llegó un momento que cuando, entre servicio y servicio, se pasa con una bandeja con bebidas, yo pasé con la bandeja, y cuando volvía, me veo al tío sentado, y la cabeza de la tía no está por ninguna parte. Y me fijo, y la tenía a la tía aquí, con la manta. ¿Estaba durmiendo? No, no, no estaba durmiendo. Te digo yo que no estaba durmiendo. ¿Se comporta de igual manera una persona de primera clase que de clase turista? Yo he visto gente limpiándose los oídos, cortándose la uña y cosas de ese estilo en business. A veces como que se sienten como más, con más derecho, ¿no? O sea, unos cabrones cuando están en primera clase. A mí me ha llegado un tío a decirme, mira, perdona, ¿me puedes poner las maletas en el compartimiento? Y decirle yo, bueno, yo no la puedo levantar porque hay 400 pasajeros, digo, yo le busco este espacio, guarda usted la maleta. Le abrí el espacio de encima, lo tenía vacío, dije, mira, aquí puede usted guardar su maleta. Se levantó, se dio en la cabeza contra la puerta y empezó a liármela. Ha sido tu culpa, has dejado la puerta abierta para que me pegue un golpe, no sé qué. Que yo soy aquí cliente con tarjeta de platino y no sé qué. Yo, bueno, ¿qué me estás contando? Los momentos de tensión son una cosa que está, supongo, a la orden del día en todos los vuelos. Desde vuelos de una hora hasta los más largos. Así que cuéntame esos momentos de tensión. En un vuelo corto, con turbulencia. Y eso ya no fue culpa de los pasajeros, pero tuve un vuelo a India con un montón de turbulencia. Durante el servicio, hasta el punto que se caía la jarra de café, la gente agarrando el carro, bueno, y la gente gritaba. Claro, a mí, yo entiendo que las turbulencias no son tan peligrosas como la gente se piensa, la gente se piensa que es una locura. Eso fue una que tú me contaste, creo. Que teníais que recoger durante las turbulencias. Claro, nos dieron la opción. Cuéntame eso, cuéntame eso. Vale, básicamente nos pillaron eso, las turbulencias, mientras teníamos que recoger la bandeja. Y nos dijeron, tenéis dos opciones, son turbulencias más o menos severas, o las recogéis bajo vuestra propia responsabilidad, o las dejáis, si queréis, y las recogéis cuando hayáis desembarcado a la gente. Pero claro, 400 personas con las bandejas llenas de comida, pues imagínate dónde iban a acabar la bandeja, a la aterrizar. Dije, yo no las dejo en la mesa ni muertas, que luego las tengo que recoger. Y entonces me puse a recogerlas, pero yo miraba el paseo de al lado, mi compañera dijo que ella no las recogía, mi compañera estaba sentada con el cinturón puesto llorando, con los lagrimones aquí, y yo de rodillas agarrándome a los... Menos más que te ha entrenado. Y bueno, también entiendo que estando cerrado tanto tiempo, alguna cosa escatológica habrá pasado. De lo que más. De lo que más, yo no sabía si querías que me metiese en esto. Sí, por favor, ve con ellos. Algunos no saben que hay baño. Esto es yo una cosa que nunca la entenderé. Hay gente que se sube a un avión 17 horas y se piensa que no hay baño. Yo he visto a gente cagarse encima, tío. Cagarse en el asiento. O bajarse los pantalones y cagarse en el asiento, o cagarse encima. Poner una manta y luego sentarse encima y pasarse el vuelo entero sentado sobre su propia mierda. Está vacillando. Te lo juro por mi vida, que además me ha pasado más de una vez. Y bueno, y ya no solo eso. Gente, bueno, las madres cambiando. ¿Cómo te puedes sentar encima de tu mierda? Yo me pregunto lo mismo. Todo el vuelo diciendo, qué mal huele, qué mal huele, qué mal huele. Bajarme del avión, ir a recoger la manta y levantar la manta y encontrarme el asiento lleno de mierda, tío. Ah, rollo mago. Las madres cambiando los pañales a sus niños en la mesa, donde comen la gente. Gente meando y cagando en el lavabo. ¿Meando y cagando en el lavabo? Pero si tiene el bate a un centímetro. O cagan en el suelo, o no cierran la puerta del baño. O sea, pasas por el baño y te encuentras alguien ahí sentado cagando. Cuando te subas a un avión y te dan una toalla de esas calientes, de esas húmedas, cuando vas a recogerla, no te dejan llevar guantes, hay que recalarlas con pinzas. Pero tú no sabes las cosas que hace la gente con esas toallitas. O sea, gente que se limpia el culo con la toallita. Gente que se... No, 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 no. Le da una toallita como las que te dan el... Sí, las que te dan para el sushi de puta madre. Pero le da en el pantalón, se limpia el culo y luego te hace así y te la devuelve. No. Te lo juro, tío. ¿Cómo se puede limpiar el puto jefe con eso? Te lo juro, tío. Ya, con toda la poca vergüenza en la mano. No, 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 te lo juro, te lo juro. Y te dice... Gracias. ¿Qué? Niña. Que es que no tienen conciencia, tío. O sea, bueno, limpiarse el culo, darse la duchilla de, tú sabes, limpiarse los sobacos. ¿También alguna cosa sentimental? Mucha gente que va en el avión y, bueno, tú no sabes por qué, a dónde van y por qué. Y hay situaciones, por ejemplo, pues una vez tuvimos un padre, una familia, y era el padre y sus dos hijas, y nos explicaron antes de subirnos al avión que se le había muerto la mujer y la llevaban en el cargo del avión, las cenizas de la mujer, iban a enterrarla o lo que sea. Y las niñas, yo no sé si las niñas eran muy chiquitillas, no lo entendían o lo que sea, y, bueno, estuvieron todo el vuelo con nosotras, estuvimos jugando con ellas, no sé qué, y el padre estuvo el vuelo entero sentado llorando, tío. Y fue como... Y al final, no, me nos dio la gracia, en plan, gracias por tener a las niñas, darle compañía, porque las niñas como que no llegaban a entender. Hay gente que va a visitar a su familia después de muchos años sin ver, los que viven súper lejos, o se vuelven y no saben si los van a volver a ver, y lo pasan mal, gente que tiene miedo volando, y cuando son vuelos largos, sobre todo que tienes mucho tiempo para hablar con la gente, vienen a hacerte compañía, a contarte sus cosillas, pues a veces haces como un poco de terapia, ¿no?, con ellos. Bueno, creo que es un trabajo que te enseña a, como siempre digo, mandar a la gente a la mierda con una sonrisa. Te comes muchas movidas, la gente te trata fatal, te tratan como si fueses aquí un esclavo o su sirviente, y hay que acostumbrarse, pero es una profesión que te da muchas oportunidades de visitar muchos países. Yo estuve un año y medio, que no es nada, que es una carrera súper corta como azafata, pero estuve, pues a lo mejor, en 30 o 40 países. Se ven un montón de sitios, se aprende un montón y se conoce mucha gente. Entonces, pues, hay que estar preparado para no dormir, para no comer, para engordar mucho y pasarlo muy mal con los temas de la altura y todo eso, y para que te trate muy mal, pero merece la pena. Pues muchísimas gracias por haber venido, y tenéis su canal aquí abajo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo, suéltale like, compártelo y tiramillas.